RTV Noticias 7 de la mañana, 43 minutos en nuestros estudios se encuentran las doctoras Olivia Jiménez y Justina Mena Córdoba ellas hacen parte, son vocales de control de servicios públicos de una empresa que se denomina, o una asociación que se denomina Compeo Foltis capítulo Chocó, las saludamos a esta hora de la mañana, bienvenidas a RTV inicialmente contémosles a nuestros televidentes de que se trata Compeo Foltis Buenos días, gracias por la oportunidad de contar en este principio de medio de comunicación para contarle a la comunidad la labor que hacemos con los padres de control adscrito a la Complegación Nacional de Mónica, los recursos de servicios públicos capítulo Chocó es una actividad con ánimo de lucro, que permite que acentuemos a los usuarios de servicios públicos como son acueductos alcantarillados RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias